Muchos saludos para la quinceañera, que se la pasen muy feliz hoy en su día y un saludo para mis hermanos que se encuentran en Oklahoma, Tony Caldera, Beto Caldera y después les mandamos la película para que la vean Que sigas cumpliendo muchos más, saludos para Juárez Felicidades a la quinceañera y que cumpla muchos más, saludos para Ciudad Juárez ¿A quién? A todos Ciudad Juárez ¿Y arriba? Juárez Estamos felicitando a la quinceañera aquí, pasándola maravillosamente en esta bonita tarde que se la pase muy bien y queremos mandar un saludo para los que están en el otro lado Adiós Bueno para todos mis hijos Para mis hijos que están en Oklahoma, les mando un saludo Que andamos disfrutando aquí en la fiesta de la quinceañera, de su sobrina Jennifer Alejandrina Y que estén bien, que estamos nosotros contentos y agradecidos con ellos Y muchos saludos para todos Yo les quiero felicitar antes que nada a la quinceañera, que sea muy feliz Y también quiero mandarle un saludo a mis hermanos A Beto, a Tony, a mis cuñadas, a Rebeca, Raquel, a todas mis sobrinas Que estén muy bien por allá Que aquí nos hacen falta, pero que no los podemos tener Pero ojalá y que estén bien Muchas felicidades mi hija y que Dios la conserve muchos, muchos años Y que se le concedan todos sus sueños y todas sus ilusiones Hay un saludo para Tony, para todos los que están en Oklahoma Un saludo para todos los que están en Oklahoma Un saludo para muchos años más Se le desea de todo corazón y de buena, con cariño De parte de toda la familia Arroyo de acá de Laguna Seca Un saludo para todos los de Oklahoma De sus tíos, los parientes y todo Pues que se la pase muy bien a la hija de la señora Abigail Y que tenga mucho éxito Una felicitación por la quinceañera Ojalá y esto sea perdudero Jennifer, te deseo lo mejor No, no, no Toda tu vida Que te la pases de lo mejor Con toda tu familia Un abrazote de todo corazón Estamos señores con la quinceañera Para mí es Juanita De cariño desde que la conozco para mí es Juanita Y la aprecio muchísimo Desde que la conocí la estimo mucho Para mí es una cosa muy especial Y como dijo el arquitecto Que no se la pase feliz hoy Sino toda su vida Por todo su camino que le queda de vida Espero que se la pase en compañía de toda su familia Y especialmente de su mamá Que se encuentra aquí presente también Bueno Jennifer Te deseo mucha felicidad Hoy y siempre Que te la pases muy bien en tus quince Y que seas muy feliz siempre Son mis mejores deseos Tu madre Bueno pues nada más para desearle un feliz día Y que se la pase con toda su familia El día de hoy Dice que era No pues ya No yo nomás le deseo a la quinceañera Que la está pasando muy feliz en su cumpleaños Nada más Bueno pues aquí de parte de su primo Raúl Con una feliz tarde para la quinceañera Jenny Que pase una bonita fiesta Que le disfrute Y cumpla muchos años más Muchas felicidades Jenny Te quiero mucho Te quiero mucho Raúl Gracias Bueno más que nada Ya Bueno más que nada Quiero darles un agradecimiento A todas las personas que me ayudaron A todas en general No acabaría en nombrar a cada una A mi hermano Tony A su esposa que está en Oklahoma Un saludo para Beto A Rebeca Para Para todas Toda mi familia de allá Para mi hermano Que gracias a Dios vino de Ciudad Juárez Su esposa Leti Todos sus hijos Omar Iván Este Como se llama Noel Lili Y su familia A todos Todos Y quiero mandarle Un saludo a Omar Que lo quiero mucho Mucho mijo Y que ojalá Y que era Dios Que pronto esté con nosotros Dios sabe que lo quiero demasiado A todos Y a todos Mis sobrinos A todas A Ilse A mis cuñados A Esperancita El padrino de mi hija Que es el Arqui Este Samuel Y su esposa Este Ay no me acuerdo Como sea su esposa Este Gracias a Ay pues Aquí a todos A todos De aquí del rancho A todas las personas Que me apoyaron También Tanto en En ayudarme a guisar Tanto en ayudarme Desde un día antes Con los animales Con las reces Con los marranos Con todo Todo lo que se Se trata de De apoyos Que me ayudaron Tanto económicamente Como que echanme la mano Todas Porque fueron muchas Muchas las personas Que Que me apoyaron Y pues Estoy muy contenta Pues Gracias a Dios Que Que Tengo a mi hija Que todo está bien Hasta ahorita Y la quiero Te quiero mucho Mija Este Ay Si 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 Estoy Estoy chillando No Pues Que más puedo decir Gracias a A mi Dios Que me regaló Una hija tan maravillosa Porque Para mí Es una hija Pues Yo que puedo decir Pero Es una muy buena hija Muy buena Mi niña Y a todos Mis hijos También A mis papás Y Ya Esperancita Como lo dije Con toda su familia Como lo dije ahorita Con todos Sus amigos No sé Que son Que vinieron A Don Pancho Caldera Que aquí viene A mis compadres Que son mis compadres Este Ahorita ya A los padrinos De mi hijo A Compadre Gumaro Mi comadre Chila Uy Y Muchas gracias A mi hermano Rafael Que vino Lo quiero mucho A mi hermano A todos A todos Pero A todos En general Los quiero mucho Y que Como me hubiera dado gusto Que Que hubieran venido Pues los otros Que están ausentes ¿Verdad? Los otros hermanos A todos mis hermanos Los quiero demasiado A todos Gracias Y a mis papás Bien A la quinceañera Le deseamos Que este día Se la pase Lo mejor que pueda Y que recuerde una cosa Hoy deja de ser niña Para convertirse En una preciosa señorita Le deseo Que disfrute su fiesta Y estamos con ella Muchas gracias Bueno En este día Tan especial Para la familia De Abigail Queremos felicitarla Tanto a ella Y a Jenny Por este día Tan hermoso Este Es la edad De la primavera Los quince años Es una etapa Que siempre se va a recordar Y yo creo que Tanto Jenny Como Abigail Deben de estar Muy agradecidas Con Dios Porque están juntas En este día tan importante Abby Mil felicidades Y que todo sea para bien Y que tengas Hija para muchos años Gracias Felicidades Felicitar a la quinceañera Y que cumplan muchos más Y que la quiero mucho Y que ojalá Y se pase su día Bien bonito Que no Que no haya problemas Y que se acabe el baile Hasta que se acabe La laguna de arriba Felicidades Que sea muy feliz En este día Y a todos mis hijos Que están en el norte A Tony Y a Y este A Y a Beto Y a Rebeca Y a Y a Raquel Y a toda su familia A Poncho De la que se la están perdiendo Hombre aquí No hombre Van a llorar Hombre Si le van a llorar Y cuando lo vean Van a llorar más Pobrecitos Pobrecitos De mis muchachos Bueno pues ni modo Pues que le hacemos No importa el baile Fíjese nomás Los monarcas Díganle Y ya saben Estamos felices Aquí por la fiesta Ya les dije No no tú diles Algo a ellos Estamos muy felices Aquí en la fiesta Muy contentos Aquí con toda Con toda la familia Ya eh